El día viernes él se presentó a la escuela y en su mochila traía un arma. Dos compañeros de él son los que le avisan al preceptor. Y el preceptor inmediatamente baja, me comunica a mí, yo después hablando con él, bueno, él reconoce en un estado obviamente de angustia, de tristeza, lo que había cometido, lo que había hecho. Es decir, encontraron el arma en la mochila. En realidad yo simplemente le pregunté si esa efectivamente estaba allí, él me dijo que sí, inmediatamente, bueno, se avisó a la familia. ¿Qué argumentó el adolescente de cómo había tenido acceso al arma? No, eso no me lo dijo, simplemente yo le pregunté por qué lo hizo y él me dijo que era para mostrársela a sus compañeros. Él había traído, según él, para mostrársela a los chicos. ¿Qué llegó a hacer con el arma? No, porque en realidad, como le decía, los compañeros, dos, tres compañeros, le avisan al preceptor, inmediatamente el preceptor habla con él, él le reconoce y baja con la mochila en los hombros. Y ahí, esto fue alrededor de las doce, dos y media, y ellos se iban dos y cuarenta, así que fue casi al finalizar la jornada. Después ellos a las tardes tenían educación física y la familia, obviamente, no lo envió. ¿Cuál fue la versión de la familia? La familia dijo que efectivamente esa arma era de propiedad de su abuelo, si mal no recuerdo, que había muerto hace muchos años, y que estaba en un lugar, digamos, donde se guardaba eso y otras cosas, como un reloj, y que como este chico no conocía a su abuelo, habían estado charlando, y bueno, le habían mostrado estos artículos que pertenecían a este señor. ¿Cuál es la situación escolar de este adolescente? En realidad él es un muy buen alumno, sí, a principios de años habíamos charlado con los papás y con él, porque había algunos compañeros, dos o tres entre ellos, que lo molestaban, que le hacían bromas y que por ahí no se querían juntar con él. En aquel momento yo hablé personalmente con los chicos y con él, se pidieron disculpas y la situación, entiendo yo, porque le preguntaba recurrentemente cada vez que lo veía, había mejorado. Incluso él, sus amigos del curso, bueno, no es un chico querido, no es un chico rechazado. ¿Qué disposición ha tomado la escuela, la institución, en cuanto a la continuidad o no de este alumno? Él está separado, solamente, bueno, accede, se presenta a rendir si tiene algún examen, porque como le decía, es un buen alumno, a rendir algún examen o alguna materia que necesita hacer algún trabajo, hasta fin de año, ya está al tanto de la situación, también las autoridades, tanto del Ministerio de Educación como aquí de la Justicia, así que bueno, ya esto nosotros seguiremos de acuerdo a lo que nos vayan indicando. ¿Cuándo intervino el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación, hoy martes. ¿Y por qué no se notificó cuando ocurrió el hecho? Porque nosotros, el hecho sucedió el viernes, el día lunes nos enteramos de todo lo que había sucedido, porque había cosas que no nos contó el alumno, el día lunes yo hablo con una familia que se acerca y me cuenta de otros detalles. El colegio actúa en forma inmediata a que toma conocimiento, pero de la existencia del arma, y a partir de ahí toma conocimiento el Ministerio Público Fiscal, por eso estamos acá, poniéndonos a disposición el Ministerio Público Fiscal para todo lo que ellos necesiten, a partir de lo que va a ser la investigación, de cómo llegó en poder de él, de cuáles fueron las intenciones que tuvo.